¡Ven a Perú! ¡Alguien tomó mi peluche de ballena! Tranquila, Anabel. No dejes que tu corazón se llene de ira. Eso no te trae nada bueno. ¡Alguien tomó mi peluche de ballena! ¡Alguien tomó mi peluche de ballena! En él se encuentra la vida. ¡Es el templo de Dios! ¡Deja que Cristo lo limpie! ¡Él conoce tu corazón! Deja que Cristo lo cambie Entrégale tu vida hoy Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón En Él se encuentra la vida Es el templo de Dios Anabel, yo fui quien tomó tu ballena sin tu permiso ¿Me perdonas? Claro, Jack, te perdono Estaba un poquito enojada, pero ¿sabes algo? Dios quiere que guarde mi corazón Y que no me llene de rencor Deja que Cristo lo limpie Él conoce tu corazón Deja que Cristo lo cambie Entrégale tu vida hoy Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón En Él se encuentra la vida Es el templo de Dios Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón En Él se encuentra la vida Es el templo de Dios Chicos, chicos Me encontré al patito Juan ¿Al patito Juan? ¡Sí! ¡Al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! Porfis, porfis, cuéntanos Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dejó ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan Me dijo Y además Les tengo una sorpresa Guau Lili Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! ¡El patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Ven a ver! ¡Jack! Yo quería jugar con esa pelota No Lili Es mi turdo Además Tú ya jugaste con ella ¡Jack! No puedo contigo ¡Hey! ¿Por qué discuten? Recuerden que lo más importante Es la amistad Además Los amigos compartan Y se aman Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama Que me ama Que me ama Así con tierno amor Que me ama Que me ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Nos ama Nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús ¡Jesús! Que nos ama Que nos ama Que nos ama Así con tierno amor Que nos ama Que nos ama Su nombre es Jesús Jack Es verdad Si Jesús es nuestro amigo Y nosotros también somos amigos No tenemos por qué discutir ¿Me perdonas? Por supuesto Lili También perdóname a mí Por ser egoísta Y no querer compartir contigo ¿Se dan cuenta? No hay nada mejor que la amistad ¿Y sabes algo? Jesús es tu mejor amigo Dan Cantemos juntos Tú tienes un amigo que te ama Te ama Te ama Te ama Tú tienes un amigo que te ama Tu nombre es Jesús ¡Jesús! Que te ama Que te ama Que te ama Así con tierno amor Que te ama Que te ama Su nombre es Jesús ¡Jesús! ¡Jesús! Su nombre es Jesús ¡Jesús! Su nombre es Jesús Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a buscar otro elefante Fueron a buscar otro elefante ¡Jesús! ¡Jesús! Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante ¡Jesús! ¡Jesús! Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante ¡Jesús! 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 Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante ¡Jesús! Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante ¡Jesús! Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante ¡Jesús! ¡Jesús! Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante ¡Jesús! ¡Jesús! Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante ¡Jesús! 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 Diez elefantes se balanceaban sobre la tierra de una araña Como veían que resistía, pararon a buscar a este elefante ¡Diez! Diez elefantes se balanceaban sobre la tierra de una araña ¡Uh! ¿Y qué pasó? Y la tela se rompió ¡Vené, vené! ¡Vené, vené! ¡Ay! ¿Pero qué pasó aquí? Los lobos hicieron esto ¿Los lobos destruyeron la pradera porque quieren pelear con nosotros? ¿Ah, quieren pelear? Pues esto es una guerra ¡Esperen! La guerra no es lo que Dios quiere Nuestra verdadera batalla es que tengamos la valentía de perdonar a nuestros enemigos Tienes razón, Ben Nuestra verdadera arma es nuestra fe en Jesús Aunque no marche en la infantería Caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando Sé que soldado soy ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Sí, señor! Aunque el avión no vaya volando Sé que soldado soy ¡Soldado soy! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Sí, señor! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Sí, señor! ¡Aunque el avión no vaya volando! ¡Sé que soldado soy! ¡Ya veo! Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros. ¡Claro ya! Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes. ¡Wow! Chicos, lo sentimos. Estuvimos aquí. Ya ven, hicimos algunos daños, pero arreglamos todo. ¿Nos perdonan? ¡Claro, loco! Así, hemos ganado nuestra mejor batalla. Aunque no marche la infantería, caballería o antiguiería, Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. ¡Soldado soy de Jesús! ¡Sí, señor! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Sí, señor! Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. ¡Qué lindo está quedando nuestro árbol de navidad! Pero, ¿alguien sabe por qué celebramos la Navidad? Claro, Lili Es porque ese día compartimos regalos No, Calú Es porque ese día comemos una deliciosa cena de Navidad Chicos, todo eso está súper bien Pero la verdadera razón por la que celebramos la Navidad Es el nacimiento de Jesús Como estaba profetizado Jesús nació en Belén Un pequeño pueblo de Jerusalén ¡Bien a Belén! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, son corroncaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dice mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Las pollitos dicen pío, pío, pío Las pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, son corroncaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Les da la comida y les presta abrigo Las pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo ¡Bien y melen! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, es Dios, es amor y verdad. Solo en él, solo en él, encontré, encontré esa paz, esa paz que busqué. Solo en él, solo en él, encontré, encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. El estrés, esa muerte, esa muerte Mi verdad, sólo en mí, sólo en mí Encontré esa paz, esa paz Me busqué, sólo en mí, sólo en mí Encontré la felicidad La felicidad Me busqué, sólo en mí, sólo en mí Encontré la felicidad En la granja de mi tío Una vaca hace mu Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí, un mu allá En la granja de mi tío Una oveja hace ver Una vaca aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Miau! 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 En la granja de mi tío ¡Miau! 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 Hay un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Miau! 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 Y nos vamos para arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Miau! Arriba Arriba Mi tío, ia, ia, hay un pato que hace cuac, ia, ia, hay un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, cuac, miau, bejé, muu, chiqui. ¡Tenemos muchos animalitos en nuestra granja! En la granja de mi tío, ia, ia, hay un burro que hace ia, 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 un burro aquí, un burro allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor. Cuéntanos, cuéntanos, Calú, queremos saber. ¡Ay, sí! Cuéntanos ya, porfi, porfi. Ya va, ya va, calma. ¿Saben? Jesús fue una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Así que Jesús y todos los que creen en él son hijos de Dios y también descendientes de Abraham. Pero, ¿cómo es que alguien puede ser hijo de Dios y también descendiente de Abraham? ¡Mamá! 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 Ahora entiendo. Todos los que son hijos de Dios también son descendientes de Abraham. ¡Mamá! 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 Seguirando van por la ciudad. El motor del bus hace run, 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 run. El motor del bus hace run, 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 por la ciudad. El motor del bus hace run, 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 run. El motor del bus hace run, run, run por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen switch, switch, switch por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad